Siento en mi corazón Siento en la paz de Dios que me conmueve Cristo tú eres mi amparo, tú eres mi guía Siento en la paz de Dios que me conmueve Cristo tú eres mi amparo, tú eres mi guía Mi ama de blanco y lujo, dice la Biblia Señalado entre mi le diste también Canta alabar maestro que se merece Una canción sagrada de ti también Canta alabar maestro que se merece Una canción sagrada de ti también Siento que tu venida está muy cerca Siento cuando mi alma así te alaba Siento dentro de mí tu llamamiento Cristo tú eres mi amparo, tú eres mi guía Siento dentro de mí tu llamamiento Cristo tú eres mi amparo, tú eres mi guía Mi ama de blanco y lujo, dice la Biblia Señalado entre mi le diste también Canta alabar maestro que se merece Una canción sagrada de ti también Canta alabar maestro que se merece Una canción sagrada de ti también Canta alabar maestro que se merece 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 Canta alabar maestro que se merece